Poco a la mano dice no veo y después poco a poco vuelve a restaurarse hasta que vuelve a ver, a ver la luz. Yo voy a orar por él una vez más, pero mira aquí empezó un milagro. Y lo que pasa es que los milagros caminan según lo que nosotros podamos desarrollar de la fe. Y esto que tú estás viendo ahora de poquito es para que te anime hijo y para que creas que viene tu milagro. Dios te metieron en la mente, oiga, porque a veces pensamos que creer es fácil, pero ¿sabes cuántos diagnósticos le dieron? De que no iba a haber nunca más, de que se iba a morir en un paciente de SIDA, de que no iba a recuperar la vista nunca más. ¿Cuántas veces le dijeron cuántas, cuántos papeles, cuántas pruebas, verdad? Y eso es lo que tiene metido en su mente, en su corazón. Pero Dios hoy le está dando una pizca de fe. Para que veas que todo puede ser cambiado. A ver, Carlos, mírate para acá. Y gracias, Cristo, por mi milagro. Lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Extiende tu mano hacia delante y mira a ver si tú puedes ver una sombra cuando tú extiendes la mano. Mira tu mano. Trata de ver si ves una sombra en tu mano. Ajá, búscate. 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 Eso, Padre. Gracias. Dale más, dale más, dale más, dale más. Dale más, dale más. Dale más. Se restaura esta visión. Dale más. Ahora. Ahora. Levanta la mano. Levanta. No te canses. Prueba una vez más. Cuenta la mano delante de tus ojos. Ahí. Y muévela. Y mira a ver si puedes ver una variación de la luz. En el nombre de Cristo. No te canses. No te canses. No te canses. No te canses.